Y en puncha, hoy en tu tema y en la que les saluda a Marisol, hoy con un nuevo tema que se titula Si emprendes, no fíes. Este tema se da para las personas que recién están iniciando un negocio, recién están emprendiendo. Para emprender hay que tener un capital. El capital a veces nosotros lo adquirimos mediante un préstamo bancario, mediante una hipoteca de algún bien que tenemos para que nos den un préstamo. Ya no es tan fácil emprender. Y aparte de emprender, tenemos que tomar una decisión de tener un negocio porque es una gran responsabilidad. De prestar servicios, o tener una bodega, o tener un consultorio, tener una fábrica, etcétera, etcétera. Nos pone que nosotros tenemos el dinero, que es el capital prestado, ya sea, que tenemos que producirlo, incrementarlo. Producir, este, más ingresos para poder pagar al banco o simplemente para reinvertirlo en el negocio. ¿Qué pasa cuando a veces tenemos, digamos, un ejemplo de una bodega? En la cual van muchas personas, o un minimarket. Y resulta que vienen clientes que dicen, ay, vecinito, no la han pagado a mi esposo, que esta semana me van a pagar. ¿Me podía fiar una semana? Ya. La bodega anota, anota. Y resulta que el día que le va a cobrar, no, todavía no la han pagado. O también otra cosa que sucede, no, vecina, eso yo no les debo. Así te sale. Y cuando tienen dinero, las clientas prefieren irse a comprar a otro lugar antes que ir a tu negocio. Es lo que ocurre constantemente. Y por eso, y aparte de que no te pagan a tiempo, o se niegan en pagarte, uno tiene que perder tiempo en estar cobrando, sacar las cuentas. No sería más factible que no fíes porque tú estás pagando mensualmente intereses. Es mejor que esté ahí el producto en stop para que vea otra persona y lo compre. Y tu dinero va generando más ingresos, simplemente. Es mejor tener dinero en mano. Porque uno pierde tiempo en estar, vecina, me está debiendo tanto. Cobrando, cobrando y cobrando. Se te va el tiempo. Estás sacando cuentas. Mejor voy atendiendo a otra persona que me venga a comprar en efectivo. Y así mi dinero va incrementándose más y puedo reinvertir. Y ya no pierdo tiempo. Tengo mucho más tiempo en descansar. Y tengo más productos en el negocio. Porque esas personas simplemente, ay, vecina, no tengo. No se preocupe, vecina, la próxima semana. Y así sucesivamente. Pierdes el tiempo. Vecina, ¿cuándo me voy a pagar? Vecina, ¿cuándo me voy a pagar? Tú sumas las cantidades de horas, estás perdiendo tu tiempo. En vez que generes ese tiempo, genera más recursos, más ingresos. Así que cuando emprendas, no fíes. Porque vas llevando poco a poco a la quiebra de tu negocio. Y de nada va a servir tanto esfuerzo que has hecho. Si quieres progresar, no fíes. Aprende a decir que no. Y así vas a progresar, vas a generar más ingresos. Mejor que tu producto esté ahí. Para que otro comprador lo compre. No estés fiando. Esa es la recomendación que le doy a todos los que emprenden. No fíen. Aprendan a decir que no. Y más bien, especialícese en dar mejores servicios. Dar mejores productos a sus clientes. Que puedan ser útiles. Reinvéntense cada día. Reinvéntense. Siempre pregunte. Sí, señor, ¿qué desea? ¿Qué le atiendo? El mejor trato a sus clientes. Para que sus clientes se sientan bien y siempre regresen. Así que no fíen, por favor, les digo. No fíen. Si quieren progresar, aprendan a decir que no. Si no quieren perder este tiempo. No quieren estar renegando en cobrar. Mejor no fíen. A ver que les va a salir todo muy bien. Más bien, vean un buen trato al cliente. Les habló la Marinti. Esperemos que sigan mis consejos. No fíen.